En la fiesta de 15 nos vamos a la fiesta de casamiento. Es un momento único en la vida. Organizarla no es para nada sencillo. Por eso, hoy hablamos un poco con Lalo de lo tremendo que es. La tarea de las Wading Planner es una de las más requeridas en la actualidad. Para contarnos sobre esta profesión y las últimas tendencias, recibimos a Romina Werner. Bienvenida. Gracias por venir. Permito a tomar asiento. Yo te admiro. Porque trabajar de organizar casamientos es realmente tener una paciencia infinita. Totalmente. ¿Cuál es la tarea específica de las Wading Planner? Bueno, hay diferentes organizadoras que ofrecen distintos servicios. El que ofrecemos nosotras desde mi equipo, básicamente consta en la tarea de organizar en la previa, todo lo que conlleva la previa a un evento, una boda, un 15 años, el estar en el durante resolviendo todo lo que eso lleva. Y también algunas cosas que quedan para el después, como la entrega del material, fotos, videos, bueno. Ah, bueno, le resuelven la vida. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que se usa hoy en la boda? Por ejemplo, souvenir. Sí, ¿qué tema el souvenir? Te escuchaba decir y es verdad, han vuelto los souvenirs. Ah. Han vuelto. Pero el souvenir es como que se ha resurgido con una vuelta de tuerca, como quien dice, y hoy se busca regalar algo que sirva, algo que tenga utilidad. Ya no va más el delfín que se coloca en la vitrina de la abuela, sino algo que tenga utilidad. Claro. Semillas para sembrar, plantines. Ay, me gusta eso. Sí, está muy bueno, ¿viste? Yo también he visto unas toallitas de mano, toallas de mano. Sí, también. Con las iniciales. Sí, con las iniciales, cofrecitos. Se colocan mucho sobre la mesa los detalles para que cada invitado se pueda llevar algo. Claro, porque bueno, centros de mesa, eso tenés que hacerlo para perderlo, porque yo lo primero que hago es sentarme en la mesa y si está en mío. Sí, son de las que se llevan todo, todo de la deco. Sí, es terrible. Sí, tremendo. Nosotras peleamos con los que se llevan todo de la deco y los estamos persiguiendo. Y sí, porque eso si no, después lo tienen que pagar los novios. Entonces, justamente, nosotros estamos ahí como defensora de los novios y bueno, recaudando todo para que nada se pierda y el decorador pueda llevarse todo lo que prestó de su servicio para ese evento, digamos. Claro, seguro. Y con el tema de, ¿hay vals o no se usa más el vals? ¿Se hace algo distinto? Mira María, en realidad, no hay algo que se use y que se deje de usar. En realidad, cada situación o cada detalle que vos quieras agregar en tu boda tiene que hablar de vos, de vos y de tu pareja. Hay parejas que, no sé, que no les gusta quedarse expuestos frente a toda la gente y que les da mucha vergüenza y mucho pudor y te dicen, no, no quiero entrada, no quiero vals, no quiero fotos. Y está perfecto porque eso los identifica y son ellos así. Si vos forzás a la pareja que haga algo que habitualmente no está acostumbrado a hacer, se nota. Se nota. Se siente. Entonces, no hay algo que se use o no. Es real que ahora se usa mucho lo que se llama el primer baile, que también viene de una tradición yanqui, vamos a decir. Entonces, bailan el primer baile, que es un tema lento, que es un tema que identifica a la pareja, que es un tema que quizás los ha acompañado durante todo el noviazgo. Y después, sí, el vals se baila si quieren y si no, directamente se empieza con el baile. ¿Cuáles son los tips que no pueden faltar en un casamiento? ¿Tips que no pueden faltar como organizadora o como...? Sí, desde tu punto de vista como organizadora. Sí, ¿qué no puede faltar? Primero que sean ellos mismos, la transparencia, porque vuelvo a repetirte, yo siempre le digo a los novios, si ellos hacen una boda demasiado pomposa, ¿no es cierto?, demasiado glamorosa, y ellos no son así, y en su vida real son súper sencillos, es como que vos vas a entrar a la feta y vas a decir, mmm, nada que ver. Acá estuvo la wedding, estuvo el decorador, pero no estuvieron los novios. Entonces, por ahí, poder transparentar eso en un evento es súper importante. Si no, son unos novios súper románticos y melosos, y va a haber corazones en todos lados. Y si son unos novios recontrafiesteros y jóvenes o no, no pasa por la edad, pero digo, por una cuestión de actitud. De actitud, sí. Y tiene que haber fiesta, pantallas, papelitos, banda, como que todo eso suma a que vos entrés y que vos digas como invitada, y sí, es la fiesta de fulano de fulano, tal cual. Es muy bueno. Sí, ese para mí es el principal tip que siempre le digo a los novios, tienen que ser ustedes mismos y eso se tiene que traspasar a toda la fiesta, digamos, en todos los detalles, desde el color hasta... Buen traspas, tenés una amiga que le encanta el verde, y ves verde en todos lados. Y sí, era ella, obvio, obvio que iba a poner verdino rojo. Pasa. Después creo que otra cosa que me parece sumamente importante es el tema de poder disfrutarlo. Hay veces que estás tan enloquecida con querer cumplir con tanto detalle, tanta cosa, tanto, tanto, menos es más y es real. Entonces, permitirte disfrutarlo, dejar todo en manos de las personas que lo organizan, no solo nosotras, sino de los proveedores que te acompañaron y que fueron trabajando en el proceso de lo que vos quisiste, qué tipo de música, qué comida, qué eco, qué tipo de iluminación, qué tipo de regalo, etcétera, etcétera. Es importante eso, que puedas confiar plenamente en quién contratás, porque si no, vas a estar como novia caótica, corriendo atrás para ver si todo se cumple. No, no, es tremendo, nunca llegás a disfrutarlo realmente. No, no, y te casás una vez en la vida, yo siempre les digo eso. Si te volvés a casar, supongamos que te peleás, y te volvés a casar, nunca va a ser como la primera vez. Es cierto. Entonces es importante que esa primera vez la disfrutes a pleno, a pleno. Es real que hay mucho trabajo de por medio, pero hay que aprender a disfrutarlo, porque si no, es como decís, ¿qué haces? Te volvés loca, y no. Sí, sí. Cuando lo haces con pasión, y esto te gusta, y vos lo acompañás desde tu lugar, y muy humildemente das tu opinión respecto a lo que tu experiencia te ha brindado, yo creo que los resultados se ven. Y claramente las fiestas que se viven así explotan, explotan. Hermoso. Y, por ejemplo, hay, como decirte, la barra tiene que estar siempre al lado de la pista. Indiscutiblemente, siempre, siempre. La barra tiene que estar pegada a la pista como el DJ en el centro. Hoy el DJ es el rey de la fiesta, entonces es el que maneja. Sí, tiene que estar cerca de la pista, percibiendo si con un tema el público se levanta, o se apaga, o si de golpe pusiste, no sé, los palmeras, y eso explotó y sabés que vas a ir por ese lado. Quedó súper atrás esto del DJ, en una esquina allá donde no se ve, o tocando de espaldas. Paquito Redondo siempre cuenta eso. Digo, ya no está más eso, viene este otro estilo de DJ, así que sí, la barra y el DJ en pista, siempre. Y con respecto a la invitación, por ejemplo, porque nosotros manualmente la escribía, sigue siendo igual ahora que ha cambiado todo. No, no, las invitaciones vienen con un... A ver, vuelvo a repetir, está el tradicionalista y el innovador. La pareja innovadora ofrece hoy las que son las invitaciones por WhatsApp, que es un pequeño videíto con esos que circulan rápido, donde se hace como un corto de la pareja, o no, simplemente puede ser algo actuado o algo natural, donde se hace una invitación para que vos lo puedas mandar más rápidamente de forma digital. ¿Tenemos una para verla? Sí, tenemos una. A ver, a ver, a verla. Ah, de Pimeli. Sí. De Pimeli, son amigos además. Sí. Ellos eligieron este tema porque los identificaba, es un tema de ellos, y decidieron hacer ahí como un pequeño acto. Qué buena onda, me bueno. Este casamiento viene ahora en 10 días, no, 15 días. Estoy perdida con los días. 15, 20 días, así que con mucha expectativa. Qué hermoso. Claro, y así ellos, es su invitación, ¿no? Sí. Es un video que da una pequeña introducción a algo que se puede desarrollar más adelante también, si prestás atención, puede haber cosas que después se van a repetir, se van a repetir, elementos que van a estar presentes en la boda, una pareja muy, 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 muy linda, hermoso. Qué lindo, hermoso. Sí, muy lindo. Un aplauso. Seguro que están mirando. Claro, está todo. Sí. Los esperamos, me encantó. Sí, claro. Pero mirá qué bueno. Muy lindo, es una forma muy innovadora de hacer llegar a tus invitados este momento tan importante, ¿no? De querer compartirlo con ellos y demás, contándoles que vos te estás preparando también para eso. Sí. Entonces, está muy bueno. Y también he visto que algunos usan un mail o un evento en Facebook y van todo el tiempo motivando. Sí, sí. Bueno, estamos preparando tal cosa, se está haciendo tal otra. Sí. Y invitas a los invitados como que se vayan sumando a eso también. Solimos hacer eso, armamos grupos privados donde obviamente para que no quede abierto el público y podés ir haciendo guerra de temas que querés que suenen. Hay unos novios que decidieron poner en discusión el menú para que los invitados vayan eligiendo 20 días antes y hacían votaciones a ver qué menú elegían. Entonces, no sé, teníamos menú criollo y menú gourmet. Y bueno, salió el criollo, se sirvió el criollo. Entonces, también es una manera de poder hacer sentir parte a tus invitados. Sí, totalmente. Después, cuando los novios se fueron de luna de miel, también iban subiendo fotos de la luna de miel y la gente los iba acompañando. Hicimos concursos también donde, bueno, quien subiera la foto más graciosa se iba a llevar un premio. Entonces, en el grupo se seguían subiendo fotos después de la boda para ver cuál era la foto más graciosa. Sí, lo de los grupos se forma mucho, muchísimo. Hoy las nuevas tecnologías indiscutiblemente forman parte de los eventos. No se pueden dejar a un lado, digamos. No se puede dejar. Yo pensaba la otra vez también en habría que hacer como una pantalla grande que se pueda hacer Snapchat ahí, tipo virtual. Porque viste que cómo se divierten con las caritas y las cosas. Sí, hay servicios que ofrecen esto hoy en día. Ah, mirá. Están las cabinas de fotos. Las cabinas de fotos ofrecen. Sí, las fotos de las fotonetas, que son unos genios. Ellos ofrecen un servicio de GIF que se publican a medida que vos vas pasando por la cabina. Se van armando como un cuadro de GIF donde vos vas viendo lo que acabás de hacer, digamos. Está muy bueno. Ellos van innovando muchísimo. Cada proveedor innova en lo suyo. No es que solo los chicos, digamos. Pero digo, en general hoy las nuevas tecnologías ocupan un lugar sumamente importante. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Ay, María, si te contara. Estudié tantas cosas antes de llegar a esto. Sí, sí. Y yo hice muchas cosas, estudié muchas cosas hasta que me decidí, bueno, estoy terminando actualmente la licenciatura en Relaciones Públicas que fue en realidad por ahí la base que me motivó a arrancar con esto. ¿Sabés qué? Había una beta que nadie había ocupado todavía en Paraná del servicio de Waving Planner y decidí tomarlo con mucho respeto. Entonces, como no está la carrera universitaria en esta profesión, me fui formando en diferentes lugares, fuera de Paraná, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, etc. Y la fui moldeando a la profesión y la fui armando de a poquito. Hoy en día, bueno, hay otras posibilidades, digamos, para poder convertirte en organizadora de eventos. Pero siempre lo digo, no hay un evento en el que no, ¿viste cuando no sentís la piel de esposo? Cuando le acomodás la cola a la novia y la hacés entrar o acomodás el cortejo, me genera muchísimo placer. Nunca siento que trabajo, nunca. Puedo estar 18 horas trabajando, de hecho, siempre mi marido me lo dice, de que uno nunca corta. No, pero porque es tan lindo. A mí me gusta tanto que uno no corta con el trabajo porque no lo sentís como un trabajo. A mí me apasiona esto y lo hago con amigos, con familia, obviamente con los clientes, pero es algo muy, muy, muy lindo que me ha dado muchísimo de vuelta. ¡Qué hermoso! Bueno, y un aplauso. ¡Oh, una genia! Mirá, este es un objetivo de parte de Los Aroldos, Lalo. Así es, María, homenajeamos a nuestros invitados todas las noches con un riquísimo Nampe, un vino joven, dulce y refrescante. Nampe, de bodega Los Aroldos. ¿Tenemos mensajitos de la gente? Tenemos un mensaje de Luis, de Zona Centro, dice, me caso el año que viene, pero no quiero cobrar las tarjetas como me las están cobrando a mí. No quiero que me inviten por este año a más casantes. ¡Mi amor! ¿Cómo hago? Y bueno, decir que no. ¿Qué tema? Y bueno, es una modalidad que se usa mucho en Paraná. Hay otros lugares donde esto no se usa. No tenés el poder adquisitivo para organizar la boda y no lo hacen. A mí me parece que es una linda forma de acompañar a los novios y de regalarle algo. La mayoría de los novios hoy ya viven juntos o tienen sus familias formadas y no quieren que les regalen como antes el juego de toallón, de sábanas, de cubiertos. Ya tienen todo. Entonces, lo mismo que te sale hoy un regalo, lo cubrís con la tarjeta y los ayudás a los novios y todos felices. Tenemos una hermosa fiesta. Muy bien. Me parece excelente. Totalmente. Ni hablar. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias María por invitarme. Muchas, muchas gracias.